Bueno, a la pregunta que me hizo Pipo, estamos acá en la... porque realmente esto es para nosotros un bien. Primero de todo, estamos oxigenándonos, estamos preparándonos para esa gran contienda que tenemos el día 9. Ya ve, acá estamos todos reunidos, faltan algunos muchachos, pero en fin, siempre estamos así, unidos en todo momento. A la segunda respuesta que me preguntó, o pregunta mejor dicho, yo le voy a decir esta respuesta. Independiente está preparado para todo, no sólo para un empate, sino para una derrota y también para un triunfo. Independiente es así, y ya lo van a poder comprobar ustedes. Si quiere hacerme otra preguntita, con mucho gusto. Bueno, de acuerdo a la pregunta esa que usted me dijo, Mancera, del enfrentamiento y el pleito que puede ser entre el fútbol americano y el fútbol europeo, le puedo garantizar que eso va a existir siempre. No digamos pleito, sino una rivalidad que ha existido y va a existir cuando dos equipos de fútbol mundiales, por ejemplo en este caso como el Inter independiente, se enfrenten en cualquiera de los países. Entonces, esa es la verdad. Yo creo que más que pleito, esto es un caso de hermandad. Ustedes saben que acá hay una colonia muy grande de italianos y acá se los aprecia mucho y nos queremos todos. Así que eso no es ningún problema. El problema, o no es problema tampoco, pero en fin, quisiéramos que sea, esto es un partido de confraternidad deportiva y confraternidad de pueblos. Nada más, me parece que, ya le digo, esa pregunta ya quedó diluida en esta respuesta que yo le dije. Ahora, si ustedes me permiten, a la vez voy a despedirme también de mis familiares que estarán viendo por televisión esta audición. Muchas gracias y será hasta cuando usted quiera, Pipo. Buenas tardes a todos los amigos televidentes. Bueno, sobre la pregunta esta, le puedo contestar de que Independiente está preparado para enfrentar a varios rivales, o sea, uno o dos partidos por semana, y tiene un plantel de jugadores que están capacitados para jugar, tanto sea en el campeonato local y en la Copa de Campeones. Bueno, Pipo, acerca de la pregunta que usted me ha hecho, yo puedo contestarle que Independiente es un conjunto de gente que conoce bien su oficio y que se puede adaptar a cualquier sistema. Ahora, acerca del partido contra el Inter, le puedo decir que eso atañe nada más en la labor que desempeña nuestro director técnico, el señor Judice, que hasta este momento ha ido a ver el partido Inter y Atlético de Madrid. Ahora, en la segunda pregunta, puedo decirle que consejo, no sé, y si tendría que dar alguno, podría decir que a la gente que practica el fútbol lo tiene que defender como una cosa de él, que a él le pertenece, y jugarse por él. No sé más qué decirle, nada más que saludar a la afición argentina, a los amigos televidentes, a mi madre, a mi señora y a Villacerini. Nada más y buenas tardes. Bueno, aprovecho la oportunidad que me da usted, señor Mancera, para saludar a toda la afición porteña, especialmente los hinchas de Independiente, y aprovechando de que este programa va a la televisión de Córdoba, aprovecho para saludar a todos los aficionados cordobeses, especialmente a los hinchas de Instituto, equipo en el cual yo me inicié allá en Córdoba, y también saludar a mis padres y a los demás familiares. Nada más, buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.